¿Qué es la Diputados Argentinos? ...y sería muy injusto que queden afuera, que no puedan elegir, ni ser elegidos por una cuestión meramente formal. El proceso eleccionario en general dentro de la provincia duraría más o menos más tardar dos meses si hubiera competencias, si hubiera más de una lista. Si la convocatoria se hiciera incluso el último día de marzo para junio ya tendríamos elecciones terminadas. Entonces esa es la fecha porque no queremos ingresar a que se confunda con el marco del año electoral. Queremos resolver estos premios a la elección de las autoridades para el año electoral. ¡Gracias!